Bienvenido gente, ¿cómo andan? Un nuevo video más en el canal, estamos en el mapa de Honduras Como están viendo es un mapa muy chévere, muy bueno amigos, no está tan mal como uno hubiera imaginado Es un mapa muy completito y está bueno el tema de las escalas, me refiero a que parece escala 1 a 1 No sé, la verdad es muy llamativo el tema de los kilómetros, lo tanto que se tardan a hacer 200 millas Ayer hicimos 200 millas gente y tardamos como una hora, perdón, 28 minutos, 29 minutos casi una hora Así, sí, media hora, no sé por qué estoy diciendo una hora gente, pero bueno Muy loco Es un mapa muy llamativo y no está tan mal Lo que tiene de interesante es el tema de las transiciones de un lugar al otro, ¿no? O sea, realmente las transiciones son muy de locos Ahí estamos saliendo de poco, estamos acá saliendo de una ciudad, ¿no? Sí, estamos saliendo de una ciudad Que la ciudad está de tierra Ponemos luces, excelente Ahora lo metemos en lo que sería la ruta Lo que sí me llama mucho la atención es el tema de la cantidad de tráfico que hay Acá por ejemplo en esta carretera no Pero en otras donde es la ruta principal y demás Como la que vamos a ver ahora está lleno de autos Ahí doblamos Cuidado que me puedo cargar a uno Y el tema del asfalto que no está bien hecho Eso le da algo más llamativo, ¿no? El mapa Obviamente que la forma de la rotura del asfalto en algunos tramos Como el de acá adelante está de locos Me refiero a la rotura a esto, ¿no? Que van a ver a continuación Que es como esta cuestión de una placa, ¿no? Ah, por ejemplo, saltó un poquito Bueno, tenemos que dar esta ciudad ya la conocemos, ¿no? Esta ciudad ya la hicimos Ah, no, nueva ruta Ya conocemos esto de Naco Todo por acá Falta todo esto, ¿eh? Falta bastante en el mapa, así que vamos Vamos bien Así empezamos igualmente con el mapa, ¿eh? Pero la verdad Muy llamativo el tema del tráfico Muy de locos Ahí empezamos a bajar esta montanita Qué adelante, mirá Ah, yo pensé que era una bajada muy gruesa Estamos pesaditos No, 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 no puedo hacer nada 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 Ahora bajadita Cuidado ahí a la derecha Lo de los trajes de los camiones Están muy locos Y el sonido del tráfico Cuando pasa un auto o un camión Se escucha un sonido distinto Al tradicional que uno escucharía, ¿no? Eso es muy llamativo Esto es lo mismo Están más tranquilos acá la ruta, no sé cuando Como que acá no circula nadie Del otro lado estaba lleno, amigos Te juro, un auto atrás de otro lado Y ni siquiera había puesto tráfico intenso Ni nada del estilo Ni estoy ahora haciendo sesión en convoy Ni nada del estilo 78 millas Miren, escuchen, eh No se pudo escuchar tanto, pero algo se escuchó Che, linda bajada esta, eh Y no muro acá Acá se mataba, seguro Esto parece como carrera de Fórmula 1 Que vas esquivando No se, yo escucho el sonido raro, amigo, es verdad Estoy loco Ahí seguimos avanzando Ahí está, ¿ves? Lo escucharon Parece que estaba loco, amigo Pero no son todos los camiones, son algunos Y ¿sabes lo que me llamó la atención? Que hubiera Scania Que eso está muy loco, ¿no? Que haya Scania circulando Es muy llamativo Bueno, adelantamos Hay caminos de curvas y demás, eh Más adelante más Más interesantes que este Este es como Un aperitivo Los demás que van a ver a continuación En los próximos días Son con muchas curvas Que lo vamos a hacer en directo Y después vamos a subir acá a YouTube Lo que sí no sé es cuando voy a subir este video, gente Esto estoy grabando hace tiempo Y en cuanto Encuentre un huequecito o algo Editamos piola y listo La libertad ¡Ostias! Vieron que mapa es pesadito Es tenso por el simple hecho de que es largo Tenso Vieron que mapa es pesadito Es tenso por el simple hecho de que es largo Son muchas millas Muy loco eso, ¿no? De cómo mapa sea tan grande Y esté muy bueno No son tan mal, ¿eh? Igual si quieren acerca de este mapa Pueden probarlo en YouTube Eh, perdón Pueden buscar en YouTube Que hay un video O si no, también Buscar en la descripción De mi Discord Que tienen ya el enlace De la cuestión Con el canal de la persona Núñez Bueno, ahí estamos amigos, no estoy hablando tanto, puedo estar toda muy tranquila, no Estoy la gran cosa, pero realmente está muy llamativo el tema del tránsito, de los animales, del paisaje, que es como muy loco, no? Que loco es, igual estamos a 35 millas del destino, es largo el mapa, uno diría 34 ahora, 33, 32, 31, mira, miren ese 34 largo que hay, mira, miren eh, todo ese tiempo que tarda en bajada el 32, no, es que es un mapa, y ahora con lluvia, es un mapa muy piola, que tiene muy bien hecho esa cuestión, de esos mapas que a mí me gustan, donde la distancia es la más o menos real, creo que se llama escala 1-1, pero no estoy muy seguro de lo que digo, por las dudas no lo quiero remarcar, pero me parece que es así la cuestión, que es un estilo de cuestión, es un emblema de las cosas de este estilo, me refiero de los mapas con esa escala, que al ser 1-1 están bien detallados, tienen cosas muy bien hechas, en el tema de, en el tema este que están viendo, no? Ustedes ven como que tarda y tarda, tarda, vamos yendo y tarda todavía tiempo en avanzar, aunque sea 2 millas. Uy amigo, a ver si me lo pongo en la curva este, porque pensé que, que no, pero bueno, que no me lo comí. Vamos a bajar un poco la velocidad, porque ahora tenemos que esperar a que se ponga la línea recta esta, y al mismo tiempo tenemos que dejar pasar el cruce que hay adelante. hay un cruce, lo que si me estoy dando cuenta, que no hay semáforos. no hay semáforos en todo Honduras, eh? no hay un picante de la policía. aquí hay un control de militares, bueno, de la policía. las fotos de la policía que son ¿qué marca es eso? a ver mirá Nissan, está bien detallado wow está miedo, ¿cómo suena el camión de atrás mía? eh, pero como mi función por no poner luces, ah, sí, está lloviendo pero qué loco eso, ¿vieron? ¿cómo se escucha el sonido del camión de atrás? perdón que me llame a todos eso, pero es muy loco esos mini detalles que hay en este mapa ¿no? los mini detalles que hay en el mapa con ese sentido están muy locos muy llamativos, muy interesantes yo creo que esos mapas donde tienen esos detalles del sonido, como lo vengo remarcando en este video pero imaginen gente de de loco o qué, mirá, mirá mirá como estamos adelantando y está como la ruta está como rota entonces fíjense los pozos que hay ¿no? ya estamos yendo a Chalmeca nosotros tenemos que ir a Chalmeca, así que mirá pero no vamos a decir que está delante a la izquierda ¿no? si no seguimos avanzando y vamos más adelante lo que sí voy a intentar meterme a 66 millas o sea, 66 kilómetros por hora o millas por hora cartera de mal estado y ya se nota pero acá dice que está en mal estado opa a ver igual ya hay mucho había mucha piedrilla ¿no? que estaban haciéndola bienvenido a la ciudad ya nos están invitando formalmente a entrar a la ciudad esta ciudad llamada Chalmeca nosotros igualmente seguimos todo recto por acá porque tenemos que ir más abajo de la ciudad esto es como dos ciudades en una está acá la ciudad vieja y de entrar a la nueva baja seguramente será así no bueno, seguimos avanzando ya tenemos 7 millas pero si vamos a meter un pelín de velocidad mira, ahí está atrás donde pasamos recién en el cruce de recién un lugar para parar el camión acá el segundo de delante el tercero a 5 millas del otro hay en total 4 lugares para reparar el camión ahí en un apso de ahí nomás ya sé que es otra ciudad mía puma para que te dea mal estado uy, la esta madre amigo cuidado creo que no es poco el tramo que está roto miren como se mueve el trailer de costado mira, 1, 2, 3, 4, 5 lugares para reparar 5 lugares para reparar el camión en un gatsub muy corto de kilómetros ya lo tengo que entregar ahora porque no sé será acá voy a pegar el contramaster muros ¿sí? fue una cuestión de que si no, no me da la distancia para meterme y le pego al también de la policía no le pegué de milagro mira le pegué más a las luces perdón a los postes de la carretera entregamos y mañana amigazos hacemos esta ruta opa mira esta es buena pasamos por curvas acá en el final y si la dejamos ahí nomás antes de estas curvas es que son 195 millas vamos a ver algo más cortito a ver dónde hay esta podría ser estamos de a poco bajando y bajando y bajando ¿no gente? así que ya saben amigos un like un comentario que ayuda un montonazo y mañana nos vemos mira lo que hay curvas acá más falta ese tramo de curvas que hay que hacerlo y ya estamos estamos con el 14% del mapa descubierto así que nos vemos